La marcha por el Día de la Lealtad Peronista se realizó en Buenos Aires, en medio de un debate nacional sobre las rupturas y enfrentamientos que hay en el partido, creado por quien fuera tres veces presidente, Juan Domingo Perón. En una calurosa jornada primaveral, los manifestantes conmemoraron el 72º aniversario de aquel 17 de octubre de 1945, fecha fundacional del peronismo. Más de siete décadas después, para muchas personas el peronismo sigue siendo más un sentimiento, ya que no olvidan las políticas sociales aplicadas durante los primeros dos gobiernos de Perón y que beneficiaron a los sectores más desfavorecidos. Un factor clave en el fortalecimiento de este movimiento fue Eva Duarte, esposa de Perón y mejor conocida como Evita, una mujer que abrazó las causas sociales de sus descamisados y que se transformó en leyenda al morir de cáncer en 1952, cuando apenas tenía 33 años de edad. Los cantos peronistas fueron acompañados por bombos que sonaban a cada rato, mientras en las calles aledañas se instalaban los tradicionales puestos de choripanes y hamburguesas que se suman en cada manifestación callejera. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.